Hola, soy Alec Martínez con la Unión de Albañiles. Si usted ha sido víctima de robo de salario o se ha lastimado en el trabajo, para que nos llame y así poder referirlos con abogados que pueden ayudarles, no importando el estatus migratorio. Y a la vez desearles una feliz nevedad y un próspero año nuevo.